Todavía en la cama, él se pone a hacer café. La mañana dura poco, pronto es hora de comer. Se despierta, va descalza al comedor. Él le abraza, un abrazo de esos que le hacen reír. No apetece cocinar, mejor dormir. Por la tarde, el momento de ponerse a trabajar. Planeando viajes nuevos, conduciendo entre los dos. Se despierta, va descalza al comedor. Él le abraza, un abrazo de esos que le hacen reír. No apetece cocinar, mejor dormir. 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 No apetece cocinar, mejor dormir.